Por el delito de legitimación de ganancias ilícitas, es un juicio que ya se ha instalado hace varias semanas. Ahora, como parte de la estrategia, además que se han obtenido nuevos elementos, en este caso sentencias condenatorias previas por otros delitos, en este caso de corrupción en contra del mencionado ciudadano, estas han sido propuestas como prueba extraordinaria en el marco estricto del procedimiento penal. El día de mañana se va a reinstalar justamente el juicio, se va a dilucidar esta situación en respecto a la prueba extraordinaria y esperamos terminar la prueba de cargo hasta el día martes, donde ya la defensa técnica seguramente presentará lo que ellos pretendan para desvirtuar nuestra acusación. Tiene que terminar la etapa de juicio oral y existen los recursos jerárquicos que por ley todas las personas tienen derecho a acceder y ellos, estos juicios se han llevado en rebeldía. En ese entendido, la ley lo prevé, existen varias modulaciones constitucionales, por lo tanto, al llevarse en rebeldía, cuando se toman o cuando tomen ejecutoría, bueno, vamos a ver los mecanismos que por ley correspondan para efectivizar lo que establece el 221 del procedimiento penal, que es justamente ejercicio efectivo de la ley.